Hola, vamos a hablar de estrategias de marketing y venta. Todas las empresas tienen su función de venta y su departamento de venta, pero no todas le prestan suficiente atención al tema del marketing. ¿Qué es lo que hace el marketing? Dota de contenido y de visión a la empresa, define y mantiene cuáles son las ventajas sostenibles de la compañía, detecta los cambios de agentes del mercado, define qué hay que vender y a quién hay que vender, nos da herramientas para alcanzarlo y además, por supuesto, controlar la eficacia comercial del sistema. Todo esto lo que hay que hacer es integrarlo en un plan de marketing y venta y en este plan de marketing y venta lo que tenemos que ver en primer lugar es, oye, ¿cuál es nuestro mercado? ¿A quién le vamos a vender? ¿Qué es lo que vamos a vender en este mercado? No es lo mismo venderle al mercado B2B, a empresas, que al mercado B2C. Si vamos a ver los consumidores y los compradores veremos que hay distintos tipos de compradores y los compradores además ahora son muy diferentes con muchas actitudes y formas de comprar distintas. ¿A cuál vamos a dirigirnos y cómo nos vamos a dirigir a cada una de Jack? ¿Nuestra propuesta de valor la tenemos bien identificada? ¿Esa propuesta de valor es algo que de verdad la gente entiende? ¿La estamos colocando en el sitio adecuado? ¿En esos canales que son donde van a ir estos clientes que hemos definido antes? Tenemos que pensar además que hoy día el tema de los canales es muy distinto a lo que teníamos antes. El cliente lo que quiere es es omnicanalidad, que podemos llegar al cliente de diferentes sitios y que le tenemos que dar el servicio o el producto desde todos los sitios a los que quiera acudir. Otra cosa que es muy interesante también es, oye, ¿y cuánto vale un cliente? ¿Cómo vamos a mantenerlo? ¿Qué estrategias vamos a perseguir para tener ese cliente con nosotros durante todo el tiempo que podamos? Y bueno, ¿a qué precio le tenemos que vender los servicios? Sabemos destacar cuáles son las ventajas competitivas que tiene nuestro producto, nuestros servicios en cada uno de estos mercados diferentes. Bueno, pues todo este tipo de cosas son las que tienen que estar en el plan de marketing y además son todas aquellas cosas que tenemos que aprender no solamente a tenerlas controladas, sino hacerles un seguimiento, ir corrigiendo, montar planes de acción y, por supuesto, con todo esto, triunfar en esto.